¿Cuál es el rol de la innovación? El rol de la innovación es fundamental. Las empresas tienen que tener conciencia de su importancia y también conocer que para ofertar las condiciones de desarrollo hay que tener una empresa ordenada, quiero decir, sin problemas de ayer. Hay que solucionarlos en primer lugar para que la innovación se pueda desarrollar con todos los medios. Y ahí con una visión, creo también clara, el constructor de automación se busca un proveedor completo, un proveedor con la habilidad, la capacidad de desarrollar múltiples disciplinas. No tener, en nuestro caso, solo la fundición bruta. Hay que tener múltiples materiales como el hierro, aluminio, magnesio. Hay que contemplar varios grados de valor añadido como tratamientos de superficie, asemblaje, maquinación, la capacidad de desarrollo, no solamente de investigación, mas también de development y operacionalización de todo esto. Al final ofertando un paquete de soluciones. Si nos quedamos con un solo atributo, será muy pobre. Entonces, hay que alargar ofertando, como decía atrás, un paquete de soluciones. Esto es la visión que el constructor tiene de su proveedor del futuro. Delante de este posicionamiento estratégico, hay que eliminar lo que es realmente desperdicio. Y la fundición tiene todavía muy desperdicio o tiene muchas oportunidades. Iniciando por eliminar sus acabados, por eliminar sus controlos finales, significando por eso mismo que tiene un control perfecto de su operación. Como resultado, siendo muy fiable, estando en condiciones optimizadas de se acercar de proyectos complexos cada vez con más desarrollo posible.